Sí, efectivamente respaldando a todos los padres de familia y a la sociedad en general que apoyarles a esta marcha que creó la educación de nuestros hijos depende de los padres. En el aspecto de valores y todo lo que concierne corresponde a los padres y no podemos permitir que el Estado promueva una confusión sobre el tema de ideología de género. Bien, nosotros estamos preocupados por la actitud de la ministra en no solucionar estos temas. Yo no entiendo por qué aferrarse a seguir distribuyendo este material educativo a todos los colegios y ellos quieren de alguna manera con políticas desde el Estado confundir a nuestros niños. Que ellos hagan con lo que quieran hacer con sus hijos, pero con nuestros hijos que no se metan. Simplemente que tienen que dejar sin efecto esas directivas y que se anulen y no se sigan entregando este material que confunden a nuestros hijos.